Hola familia, ¿cómo están? Soy Nani Guitardo y aquí estamos junto a todas las chicas porque hoy es un día muy importante, esperamos a la gente que se conecte para poder saludar y para ver cada uno de sus comentarios en este día tan especial como es el noticio del querido ahijado Marcelito. Y una gente no estoy sola, estoy aquí como una de las personas muy importantes también, mis chicas, mis amigas, mi comare que les digo, pero la gente dice también, Nani, ¿por qué le dices comare si tu comare es Marcelita? Pero nosotros nacemos pues de una manera de divertirnos, pasarlas bien y obviamente hacemos una familia, ¿no? La unión que existe aquí en este grupo bonito que tenemos, comare. Así es, entonces aquí vamos, estamos celebrando el bautista Marcelito y así que esperemos que se vayan conectando más personas para poder comenzar. Y claro, claro que sí, en esta hermosa tarde de sábado, como estamos todos aquí reunidos, empezamos todos y cada uno de ustedes, a ver. Esperamos que más personas se conecten, porque al igual que. Ya estamos, bueno. Ya estamos por 840 personas conectadas. Y la gente no cuenta más. 900, 900, ya estamos por 900 ya. Ya estamos por las mil personas, les cuento, entonces estamos subiendo rápido, estamos subiendo rápido. Igual, igual ustedes no se imaginan. Así es. Porque igual es un día muy importante para. Para Marcelito, para Marcelito y toda su familia. Los padrinos. Y sabe. Los padrinos. ¿Sabes por qué? Porque ella por primera vez es madrina. Ay, ¿de verdad? Yo no sé madrina. Ella por primera vez ha sido madrina, entonces es un día muy importante para ella, claro que sí. Mire, la segunda vez, ¿por qué me toman por lo menos madrina? Ay, ya está. Ya cerró la fábrica, ya. Ya cerró. A ver, ya, Milet, cuéntanos. Ya, Milet, sí. Yo creo que ya no te esperaba en este equipo. Exacto. Sí, es verdad, porque ella dijo ayer que no iba a estar acá, ¿no? Ella dijo que no iba a estar. O fue lámpara nada más. Este no, solo es que incluso hablar de la pelea. Marcelita y todo eso. Ah, bueno, ya Marita, ya vamos a estar viviendo. Bueno, aquí estoy acompañando a la Marcelita y a la Marcelita. Claro que sí. Sí, sí, sí. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Estamos muy felices, porque tenemos una madrina hermosa allá. Ay, que soy maravillosa. Aunque el padre no le hacía engaño, puede decir. No, 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 no sé qué puse. Es verdad, no, 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 no. Tenemos una chica muy hermosa ahorita, muy hermosa, que ahorita sube, que es Marcelita. Y Marcelito. Que son Marcelito. ¿Sabes algo? Ya estamos en las 2.200 personas conectadas. ¿Y qué estamos esperando? Estamos esperando. Que sean 10.000, que sean 10.000 para que suba Marcelito y se la pueda presentar aquí con nosotros, ¿no? Antes que nada, quiero agradecer a esa hermosa audiencia que a diario se presenta con nosotros, que vean nuestros videos, que nos ven comentarios muy bonitos. Porque, bueno, nosotros también, así como hay comentarios bonitos y positivos también, existen comentarios que a veces no son tan buenos, pero nosotros igual agradecemos, porque eso nos ayuda a seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Y, bueno, los invitamos a que se sigan conectando, sigan compartiendo el envío para que más personas sigan viendo y sigan disfrutando de este lindo evento que vamos a tener ahorita. ¡Claro que sí! Estamos en las 2.600 personas conectadas. ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigamos subiendo, sigamos subiendo! Están esperando el momento, porque está súper segura. ¡Es hermoso! Y también quiero contarles que toda esta semana hemos estado organizando así algo sencillo, pero con mucho amor, aquí con todas las chicas, con el compadre, con las personas en dos. ¡Claro que sí! Y, bueno, la gente que nos está viendo ahorita, que nos comente, que se nos escucha bien, se nos escucha mal, ¿cómo estamos? ¡Claro que se escucha mucha huya! Ya, listo, listo. Ya vamos a corregir el eco, el eco, el eco aquí en el lugar en el que estamos encerrados. ¡Oh, pues bueno! Entonces, nos quedaron mucho ahí. Eso dice muchas cosas. ¡Muchas cosas! Bueno, estamos esperando a Marcelito y a Marcelito. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? A ver, quiero que me den ahí. ¿Me escuchan bien? Mejor, mejor. ¿Ahí sí? ¿Entonces nos confirman cómo se escucha de esta manera? A ver, ¿me escuchan? Me avisan, me avisan, me avisan, me avisan. ¿Probando, probando? ¿No había enviado? ¿Probando, probando, probando, probando? ¡Saludos a todos! Bueno, les contamos que sigamos a los 10.000 conectados. Empezamos a traer a Marcelito y a Marcelito para que nos vean cómo estamos. ¡Estamos aquí! Bueno, quiero decirles también que este pequeño detalle... Ah, perfecto. ¿Al igual les parece el sí? Ahí se escucha bien. Entonces, vamos. Ok, quiero comentarles que este pequeño detalle lo hemos hecho de parte de todos nosotros, de todas las personas que queremos a Marcelito y también de ustedes que a diario ven sus videos, que le apoyan, que le dejan su comentario, porque creenlo que eso lo motiva a cada día a seguir haciendo videos. Ella está muy feliz por su desempeño, por cómo se está desenvolviendo. ¿Cómo la venga a Marcelito ahora? Que está con nosotros, que está compartiendo. Yo la veo mucho mejor y como que se ha desarrollado por ella misma. Entonces, está súper que bien. Con la ayuda de todos. Yo la veo más como que más activa, más feliz. Incluso ella cambió hasta su forma, ella de vestir se ve lindísima, ella se quiere arreglar. Y para, bueno, yo en lo personal creo que me parece muy bien eso. Prima. Y pedimos darle las gracias a María Berta Cabrera por habernos regalado esa estrellita. ¡Ah! Y yo la veo súper mejor. Un poquito de la regla que hicimos, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir un poquito de igual. ¿Está la firma en esta, verdad o no? Claro, sí. Mostrarles un poquito de la decoración. Es una decoración sin fina para dar un beso con mucho cariño. Todo lo que pasa es. Con mucho cariño y con mucho amor. Es una pequeña decoración. Y como no pueden faltar tampoco los regalitos y las personas invitadas. De a poquito van llegando. De aquí de igual tenemos ya personas invitadas. Aquí hemos arreglado, hemos adecuado. En los 2.600 personas conectadas. ¡Oh! En serio, súper. Hemos estado adecuando el lugar para que se vea muy bonito, para poderle dar esta pequeña sorpresa a Marcelita para que se sienta bien, a gusto también. Y se lo merece. Se ha portado muy bien, ha hecho las cosas muy bien. Y estoy seguro que desde arriba hay unas personas que están al igual que nosotros disfrutando este pequeño evento pero con mucho amor. que se lo hemos hecho a ella porque ella me lo confesó. Te quiero decir algo, ¿no? ¿Te lo puedo comentar? Ella me comentaba hace unos días que ella, los padrinos hubieran sido, ya tú sabes quién, no es Cris y Pipo, pero que está también muy feliz de habernos dado, bueno, este botito de confianza de poder ser padrinos y poder estar con ella en este momento tan especial, pues, ¿no? Consagrarse a Dios, entregarse a Él de una forma muy bonita, ¿verdad? Bueno, le cuento que ya estamos superando las 3.000 personas conectadas en este momento. 3.000 personas conectadas. 3.000. Sonidito, sonidito. Me avisan, me avisan. Me avisan. Cuéntenos, cuéntenos. A mí se escucha bien. Gracias. No se escucha, dice por acá. Hermosa, me avisan si se escucha. Desde Guatemala, Andréita, Sal. Dice Dulce María. ¿Quién está cumpliendo años, mi amor? No es, no estamos cumpliendo años, estamos celebrando el bautizo de Marcelito. Y bueno, quiero decirles que tenemos una invitada muy especial que quiero presentárselos. Ella es la modelo. Ella es mi sobrina. Mira, a ver, saludos, mi amor. Dígale hola a toda la gente que nos está viendo. Hola a toda la gente que nos está viendo. Quiero mostrarles el look de ella. A ver, una puertita, mi Barbie. Modelo, modelo, modelo. Modelo, a ver, modelo. Muéstrale cómo, a ver, actitud, cómo le mostramos. Háganse un poquito más allá, háganse más allá. Yo le voy a mostrar la actitud. Ella es una de las amiguitas también de Marcelita. Así que vamos, un, dos, tres. Actitud, actitud. Actitud, actitud. Venga, venga, venga. Actitudes, eh, eh. Ella también es una invitada muy especial para Marcelita. Mi amor, puedes sentarte. Venga, mi amor. Ya van llegando los invitados. También tengo una invitada muy especial para mí, mi querida mamita, que también está aquí. Eh, que recién la veo. Me veo mucho. Mami. ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo está? Llegando a la edad. Ay, nada, nada que ver, mamá. Aquí estamos. Aquí tengo a mi querida mamá y también a mi querido sobrino. Ven, mi amor. Ay, qué bello. Tenemos otra invitadita aquí, unos invitados. El regalo, qué guapa. Saludando a todos, a todas, a todas aquí. Todos, todos. Aquí tenemos más invitados también. Más invitados para acá. Me voy saludando. Acá también tengo más invitados. Acá también una de mis mejores amigas también. No hace videos, pero siempre está conmigo también. Mi amiga Noelia. Y, bueno, mi hermana también está aquí. Algo que le quieras decir a Marcelito. Déjeme contarle algo. A ver, cuéntame. Tengo cuatro mil quinientas personas conectadas. Cuatro mil quinientas personas conectadas. Cuatro mil quinientas personas conectadas. Qué felicidad. Chine, algo que quieras decir. Chine, chine. Chine. Me voy a sentir bien feliz al ver que esto le han hecho con mucho cariño. Yo he visto cómo se ha forzado Nathalie, cómo te has forzado tú para que esto sea bonito. Bueno, y todo. ¿Cuándo yo he dicho mentira? Yo nunca te he tratado mal a mí. ¿Cuándo he dicho que tú eres tacaño? Jamás. Ni lo volvería a hacer otra vez. No, mentira. No, mentira. Yo siento que se le va a pasar bien a Marcelita y el bebé también. Bueno, y los papás, al ver que le tienen cariño a la hija y todo eso. Bueno, pero yo digo, a ver, ¿cuántas personas han salido de estrellitas? Chicos, manden estrellitas. Gracias, ZAP. ¡Bravo! Sigan mandando estrellitas, chicos. Sigan mandando estrellitas que igual es todo es para Marcelita. Yo digo, yo digo, ok, así que la quiero ver a Marcelita y a... Sí. Ustedes no han visto cómo está arreglada Marcelita. Está guapísima. Y el bebé ni se diga. El bebé está hermoso. Está hermoso. Bueno, pero todos los papás esperaban. A ver. Me están diciendo que todas las estrellitas que están viendo en el mismo momento aquí, la presentación es para... Marcelita. Entonces ya saben bien. Todas las estrellitas... Chicos, todas las estrellitas que están mandando es para Marcelita. Entonces lo pueden hacer desde aquí. Así que... Oye, cinco mil. Qué bonito. Mira, todas las personas que están... Todas las personas que están conectadas aquí es porque, de verdad, aprecian bastante a Marcelita. Y ellos también quieren verla feliz así como nosotros las estamos viendo. Ya. Y si... Quiero decir algo también. Aquí todos hemos hablado menos el padrino. Sí, padrino. ¿Verdad? Todas hemos hablado menos el padrino. Sí, todas... A ver. Padrino habla. Bueno, escúchame. Escúchame. El padrino al último ya. Al último. Al último, al último. Al último ya. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados porque a poquito van llegando, ¿no? A ver, vamos. Vamos por aquí. Vamos a hacerle aquí una entrevista a mi querida madre. Vamos. Mi mami siempre ha querido decir algo porque mi mamá siempre ve mis videos. Entonces a veces me manda saludos y dice que no la saludo, pues bueno, es la oportunidad aquí de decirnos lo que... Oye, es el momento también. Saluda a toda esa hermosa gente. Buenas tardes a todos los seguidores de esta página, especialmente a de mi hija, de todos sus compañeros. Y para mí es un momento muy gratificante estar aquí compartiendo con todos estos invitados, los compañeros de México, Marcelita en especial, y ese hermoso bebé. Y para mí, no digo, es un orgullo, un orgullo de ver esta familia, esta familia que cada día se va agrandando más, crece más. Y a todos ustedes, los seguidores, quienes, yo a veces leo todos sus mensajes, yo a veces leo todos sus mensajes, a veces, sí, de todo pendiente. A veces me molesta, cierto, pero yo digo, bueno, ya, mejor no hablo porque yo, sí, yo sé cómo es mi hija y yo le digo a ella, mi hija, usted, con su frente en alto, lo que digan los demás, déjelo pasar. Que solamente usted sabe cómo es, ya. Ah, no, estamos bello. Y gracias, gracias por esta invitación. Gracias, mami. A ver, aquí también te... ¿Sabes? Yo también te le digo a Dios que la China nos quería contar un secreto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La China me... ¿Qué es eso? Cuenta, China, cuenta. ¿Qué secreto? Oye, tú hablas por mí. Ya, cuéntalo, cuéntalo. Tú dices que me ibas a contar algo. ¿Qué, chicos? He comprado ropa de cinco horas, ¿no? No, 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 ya, 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 ya. No, no, la verdad. Bueno, les quiero informar algo. Dice que podemos activar un libro de la Marcelita para la Marcelita. Sí, puede. En dos minutos treinta y tres podemos hacer eso. Ay, qué bacán, chicos. Yo creo que así se puede. Claro. Estoy pendiente. ¿Esto que dice? ¿Activamos la vivienda? Sí, activa. ¿Qué quiere? ¿Ustedes tienen problema de Marcelita? Por favor, chicos, recuerden que es todo lo que ustedes están donando aquí es netamente de Marcelita, ya que ella no puede recibir estos regalitos en su página porque tiene problemas. Netamente es para Marcelita. Ojo, no van a estar pensando más ni andando hablando cosas que no son. En dos minutos, en dos minutos. En dos minutos va a empezar. En dos minutos va a empezar. Señora de producción, ¿cómo estamos por allá? Todo bien, todo bien, bien, está listo. Todo bien. Estamos en ese momento porque... ¿Qué se creen? Estamos en el momento que es de la ventallera Marcelita y Marcelita. ¿Ya está por llegar? ¡Ya está por llegar! ¡Qué bonito! ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Bueno, la madrina va a repartir los bocaditos. Deja que repartan los bocaditos. ¿Qué es la pared? El pared se puede hacer los bocaditos. Y ni siquiera lleva Marcelita. ¿Quién será que se los ha comido? ¡Tú! ¿Tú te estabas comiendo? Lo único que quiero decir es que, a pesar de que estamos en saludos, no quiero tratar de iniciar el inconveniente o que quieran nosotros en el carro. Bueno, mi gente, le informamos que producción me dice que ya Marcelita está abajo. ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! Marcelita con Marcelita ya está abajo en este momento. Entonces, ¿ustedes creen que ya es hora de que suban? ¡Sí! Yo creo que sí. ¿Qué quieren ver? Es porque, mira, yo quiero ver la cara de ella, o sea, la reacción al verle el arreglito y todo. ¿Verdad, amiga? Todavía no, espérense un ratito, les faltan detalles. Ya, este es un bautizo, de aquí ya se viene una boda. De aquí ya se viene una boda. Llegaron bautizo. Era un secreto, perdón. Boda, boda, boda. Ay, pero por eso no sé que por aquí alguien va a ser tía y sí. No sé. ¡Uy! ¡Qué tremendo secreto que se mató a alguien! Ay, Milena, ¿por qué no nos dijiste? Milena. ¡Compadre! Ah, no, pero un padrino. ¡Puede ser Cali! ¡Una Cali! Imagínate. Puede ser, todo puede pasar. ¿Entonces qué? ¿Hacemos que Marcelito suma o creamos que lo tomamos? No, que ya nos cuente quién vamos a hacer, quién va a ser tío. ¿Cuántos vamos, cuántos vamos, cuántos vamos? Estamos por 3.000, chico. Sí, que lleguemos a 10.000 para que Anneli nos cuente quién va a ser tío. Y tía. Porque queremos... Es que ya nos ha dejado con la duda. ¿Que ya viene Marcelita? Yo te esperaba. ¿O será la Yambi? ¡Uuuu! ¿Y de qué? ¿Y de qué? No sé, de obra y gracia. ¿O es de Bucarán, Julio? ¡Uy! Si sale colorado, ya sabemos que es de Bucarán. Ay, sí, bien. Feo que se río. Bueno. ¿O seré yo? No, mentira. Sí, molesta, Julio. O este, Julio, sí molesta. Bueno. Hola, ¿China será que nos dé la sorpresa del embarazo? Yo te esperaba. No, yo me voy a ligar, chicos. Yo ya no quiero hijos. Debe que estén escuchando eso. Por ahí viene Marcelita. ¿En serio? Sí. 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 Es para ella, para ella, ojo, es de ella. Bueno, estamos por los 3.480 conectados, ya. Por allá viene Marcelo II, por allá viene, ya tú. Ahí viene Marcelo II. ¡Ay, el bebé está hermoso! ¡Sí! Está bello, está lindo. No me enfoque los zapatos, yo te dije que no me enfoque los viejos. A ver, le enfocamos a 5.000 al estar en el enfoque los zapatos. No, no seas malo. No seas malo, ojo. ¡Ocha! No, 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 no. ¿Qué es peor que se haga así? Un guambe. Y lo peor es que le hace un buen corte aquí, mira, esto. Mira. A ver. Bueno, entonces todos a la cuenta de 3, vamos a presentar a Marcelo II, ¿no? A la cuenta de 1, 2, 3. ¡TRE! ¡Uh! ¡Claro! Así estamos el servicio a mi enviado el día de hoy. Gracias a ti, bebé, esto es posible. ¡Qué guapo que está! ¡Mira ese outfit! ¡Mira! ¡Mira un pedazo! ¡Oh! ¡Marcelita! Le contamos a Marcelita, le contó que vio a veces se siente muy, muy emocionada por todo el que ha pasado. Y yo le he hecho un show que es linda, se lo ha hecho un año de hoy. Está guapísima, mira, enfócale, enfócale, está linda. ¡Eh! 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 ¡Cobie! 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 ¡Nada esta nene! Nadie le preguntaba por ti, nadie le preguntaba. ¡Nada! 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 ¿Sabe qué pregunta por ti? ¡Ay, por Dios! Oiga, hola. ¡Nada! 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 A ver, algo que nos quiere decir Marcelita. A ver, Marcelita. Marcelita, cuéntanos lo que nos quiere decir Marcelita. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy contenta. ¡Ay, qué linda! Una vueltita, una vueltita primero. ¡Uuuu! ¡Qué linda! Le mando un saludo a todos sus fans. Le mando todo el saludo al que está ahí. ¡Aca, nene! ¡Oh! Escúchame, aquí tú. El video de tu página por las estrellitas por qué. Cuéntale por qué. Están dañadas las páginas. Ajá, en este tema de las estrellitas. ¿Pero te vas a llevar? ¿Pero te vas a llevar? Estrellitas aquí, Estrellitas aquí. Así es. Marcia y Marcelita, aquí está todo en Marcia. Ya saben, miren, todas las estrellitas que se han donado aquí van a ser directamente para Marcelita. ¡Y que viva los quizás! ¡Que viva Marcelita! ¿Qué dices? Escucha lo que dice. Cuéntanos a Marcelita. A ver, vamos a comer Felita primero. ¿Marcelito, qué dices? Queremos comida. ¡Bien! ¿Quieres comida? ¿Cómo te sientes al día de hoy? ¡Mario! ¡Qué buena, Marcelita! ¡Eso está bueno! ¿Quién quiere decir producción? ¡Hola! ¿Cómo estás ahí? ¡Qué buena! ¡El loquete que tiene Marcelita este día! ¿Quién se le va a hacer? ¡Qué buena, ¿qué? ¿Qué fue qué? ¡Estás muy feliz! ¡Estás emocionada, Marcelo! ¡Mario le brillan los ojitos! Lo bueno es que la felicidad de ella es la felicidad de todos nosotros. Así es, un día por una buena causa. Aquí la hacemos el corazón y porque la queremos... ¡Un diosito, es tu puñito! Ella va a decir otras palabras... Aquí Marcelita. Bueno, miren, aquí vayan comentando qué les parece el look de Marcelito. ¡Ay, el look de Marcelito! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué aceitaron príncipe! Oye, la siento a otro, Milena, ¿sí? Hay una niña, ya. Sí, ya, la niñita. ¡Pero que se parezca a Milena! No, Milena es bonita. El padrino que es feo. Mentira, amigo, I love you. No, Milena es linda. Ya todo viene la Marcelita. Y la Marcelita, ¿cómo están? ¡Vengan! ¡El hermoso, ranía, señorita! ¡El micrófono de la madrida! Ahí están los invitados. ¡Ay, la la vida me ha llegado algo! ¿Qué costa? ¿Qué costa? ¡De los abuelos de Marcelito! Es verdad, también. Ellos se vienen a haber subido con nosotros. Déjenme verlos a ver también. Se fueron. Están un poquito nerviosos. Pero ellos están muy felices porque ellos están muy contentos por lo que estamos haciendo por ellas. Y pasaron. ¡Claro que sí! ¿Vengan para que a Marcelito y a Marcelito no se pierdan? ¿Cómo le vamos a decir ahora? ¿Le vamos a decir? ¿Qué todas las personas nos quieren ver? ¡Anda hablando! Ayer la mamá de Marcelita me estaba comentando. Me estaba comentando. Y hasta una lágrima se le salió. Sí, y a mí me quería hacer llorar. Y me dijo que ella pensaba que a Marcelito no le iba a bautizar. Y a mí me partió el corazón. Porque entonces ella dice, yo estoy muy, muy feliz. ¿Y a mí? ¿A mí? No, no tengo rota todavía. Ella me dice, ella me decía. ¿Le voy a decir? ¿Con cuál? Ella me decía que le da un poquito de nervios a hablar porque a veces dice que me están en la luz. Pero tiene que llorar, me ocurre. Escucha, ese es el regalo que van por ahí. No sé, todavía estoy en dudas. Y diga que, mira, pero mira, pero escúchame. ¿Cómo parado, nene? Pero hoy día lo vamos a comprobar quién fue, hoy día. ¿Cómo haces? Porque me dijeron que después de la, del bautizo de Marcelita. Uy, lo obvio. Obvio. Oye, era rojo, obvio. Era rojo, es rojo. Era vacío. Bueno, le comentamos que estamos en las 5200 personas conectadas. ¡Ve! Lleguemos a las 5200, 5500, para poder saber quién va a ser, quién va a ser la futura mamá. Lleguemos a las 10.000, lleguemos a las 10.000, lleguemos a las 10.000, lleguemos a las 10.000. Crea que hay muchos, muchos secretos que contaron aquí. Yo te esperaba. Yo te esperaba. Yo te esperaba. Yo te esperaba. Muchos regalos, muchos regalos. No se olviden de las estrellitas, chicos. Recuerden que pueden enviar por aquí. Sencillo, pero todo bonito y hecho con amor. ¿Sí vieron? Ah, mira, 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 mira lo que les voy a mostrar. Yo creo que lleguen a 6.000 personas para poder enviar los regalos. Ay, llegó la Coca-Cola, chicos. Eso no puede faltar en un evento así de bonito. Chicos. A ver, Marcelita, preséntalos, preséntalos. A ver, Marcelita, preséntalos, preséntalos. Uno, dos, tres. Qué guapos que están también. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Sí. ¿Está feliz si no tienes mucho sentido? ¿Está muy emocionada? ¿Está muy emocionada? ¿Está muy emocionada? ¿Está muy emocionada? Lo que quiero decir es que yo le agradezco esto que nos dejó un elemento muy importante y por sobre todas las cosas, él siempre decía que puede ser lo que sea, pero la unión no es todo. Así que, señora, yo le quiero decir que ellos no están aquí presentes pero nos están observando desde el cielo y que... yo no los voy a dejar solos. Gracias. No los voy a dejar solos, ¿sí? Siempre vamos a estar aquí más, lo que es difícil. ¿Pero está contenta? ¿Está feliz? ¿Está muy emocionada? ¿En serio? Sí. ¿Está muy emocionada? ¿Está muy emocionada? Sí, sí. Yo digo sí, pero... Pero no te también lo conocía. Así es, está muy feliz. Aquí yo me lo imagino que dicen y eso es lo bueno o sea, ellos siempre tienen que mostrarle que por ahí es una alegría y ahí no te ponemos así porque tenemos que ser más fuerte y te va a quedar a usted, a usted le dejo más feliz porque usted sabe como de palabra en palabra vamos a celebrar y no se ponga así, para mí igual es muy grato porque ella fue la que me dijo en vivo yo no lo creía yo dije, bueno, ¿y crees que serán los padrinos algún momento de Marcita? y ella dijo, usted me dijo entonces yo de verdad estoy muy agradecida trataré de hacerlo mejor y poder dejarle bonitos recuerdos al bebé en todo su proceso, en su crecimiento al igual que mi compadre aquí claro que sí le agradezco por la confianza yo le agradezco por la confianza porque yo nunca he sido siempre me han dicho para ser madrina pero nunca había esto, esto en la iglesia nunca me consagré como madrina así que yo le quiero agradecer por la confianza no sé que veo en mí un momento por favor pero alguien que no se está escuchando hay uno o otro que se escucha si se escucha si o no si, si entonces algo que quiera decir o algo que quiera decir está contenta si, voy a estar contenta que mi hija te con su bautizo de su hijito nada más con madre don jolly don jolly don jolly es la calladina es la calladina es que lejos es la calladina es la calladina el también está así porque él le cuida lo extraña a don cristian también lo extraña a don cristian claro que sí él fue una persona muy buena con todos ustedes claro se ha hecho una buena si, pero no, no yo creo que hay que recordarlos con alegría hay que recordarlos con alegría hay que disfrutar este momento hagamos en cuenta como si ellos estuvieran aquí eso mira aquí también cuálesca cuálesca bueno ya somos 7600 personas conectadas en este momento así que los invitamos a pasar esto es para ustedes con todo el amor del mundo yo sé que es algo sencillito espero que no sepan disculpar eso pero lo hacemos con todo el amor del mundo con todo el amor del mundo gracias pasen por favor don Yori pasen nomás vengan vengan con un asiento y nosotros aquí así es ya están por ahí repartiendo la comida que se ve muy rica se ve muy rica muy rica así es tenemos algunas dinámicas tenemos algunas cosas planificadas para el bautizo de Marcel ¿usted cree que sea momento ahorita de que cada uno de los participantes o el general que está aquí le den muchas lindas palabras me parece perfecto me parece perfecto acá el bebé Shosho miren por acá el bebé Shosho por acá el bebé Shosho miren a Marcelito él está el outfit el outfit el outfit muy feliz y muy contento mi querido ahijado yo tengo o sea tengo un ahijado varón tengo dos ahijados ¿dos ahijados? sí sí pero varones dos ¿cómo se llama? el primerito es un ejército mío pero bueno es de un amigo y el otro bueno es Marcelito tengo dos no, sí pero es que todavía no lo ha metizado pero ya ya me hicieron hacerle ya me hicieron ya me hicieron ya me hicieron ahí vamos es que tengo muchas cosas en mente o sea estoy viendo muchas lágrimas viendo muchos comentarios que extraña a Cristian y yo sé que todos la extrañamos todos la echamos de menos y ellos en este momento están sé que estarán felices de ver como lo feliz que está Marcelita con su hija exacto sí él le decía a mí él le decía a ellos le decían que eres una hija más para ellos por eso la quinceañera acuérdense que muchos eso fue idea de él de disfrazar de disfrazarlos yo no puedo estar ahí pero en este momento sé que no estoy aquí presente pero estoy tratando de ayudar con la comida con lo que puedo y Marcelita que aquí todos te queremos que sigas sonriendo que sigas con ese amor así inocente que a ti te caracteriza esa manera inocente esa manera sencilla no sigas haciendo locura porque aprendido de nene porque a pesar de su poder de verdad ella es una excelente mamá sí ella tiene una preocupación muy grande por consentir y yo de hecho la veo a ella veo a otras mamás y yo digo el mundo necesita más mamás como Marcelita porque quizás muchos dirán he visto comanderos que dicen que es una niña no tan avispada como le decimos acá en Ecuador no tan lista pero lo que yo puedo resaltar de ella es que como mamá me le saco un sombrero y es mejor mamá que muchas personas que están viendo este en vivo y que están criticando porque una cosa nadie te va a criticar nadie mejor que tú te va a criticar son personas peores que tú las que siempre te critican y pues eso Marcelita decirte que que te queremos mucho y que esto todo esto que estamos haciendo lo hacemos con amor para ti y que en mí y en todo cada una de las personas que están aquí presentes vas a encontrar un amigo al cual abrazar yo sé que tú a mí siempre me buscas un aplauso para Marcelita me abrazo me ha estado preguntando qué te pasa la verdad es que no ando con muchos sentimientos en el corazón porque yo sé que ellos estarían encantados de estar aquí y por eso es que por eso es que no sonrío mucho y bueno ¿llegó la comida? ¿todo esto? ¿todo esto? ¿todo esto? ¿todo esto? bueno y sin duda alguna recibe que eran 8200 personas que estaban conectadas 8000 personas bueno esperamos que se sigan conectando las personas porque también queremos decirles que ya la gente está haciendo comida por acá Marcelita quiere ir a comer también la mosquita por ahí no una mosquita por ahí tiene hambre tiene hambre la china también se ha puesto un poquito triste no yo no pues a ver a ver a ver escucha es que bueno yo soy una de las personas que no ha compartido tanto con Marcelita y creo que todos aquí saben eso que yo casi no compartí mucho con Marcelita y lo que compartí es poco y si digo que ahorita tengo sentimientos encontrados al igual que creo que todos aquí es porque en el lugar que estábamos en primero sé todo lo que esa persona se esforzó para tener este lugar y que no está aquí entonces yo Marcelita solo te sé decir que que eres una buena mamá eres una buena niña que tienes unos ánimos acá que creo que ella no se le termina la energía por nada en el mundo y eso es bueno es bueno de ti si así como lo sigues haciendo creo que yo a veces no tengo mucha paciencia con mis bebés como ella tiene con el bebé de ella es una excelente madre a su corta edad y nada me siento un poquito como que media tristona pero feliz por ti feliz porque los chicos han portado un purañito de arena para que eso se te haga te lo lleves como un recuerdo para tu bebé para tu familia para ti y que no nos llevemos así como que no nos veamos seguido tienes a una amiga aquí que para un poquito que ella lo quiera saber o portar siempre va a estar para ti nada ya no me hagan llorar quiero llorar es que lo que pasa es que o sea no hay como obviar esa parte sentimental pero bueno es momento para celebrar para festejar para estar felices esta pequeña decoración con todo el amor del mundo se te hizo los bocaditos estamos con un personaje con el chompiras también por acá con el chompiras por acá ya están desgustando ahí el platito mira que tal si su prima está aquí le ha dado las palabritas ya a ver donde está mi prima me está repartiendo los invitados me está repartiendo con mil tonos con las cosas yo estoy muy orgullosa de Macri no puedo bueno que tenemos a facilitarlo en este momento ella va a estar compartiendo una palabrita si para mi Marcelita hermosa que yo ahorita estoy conviviendo casi siempre con ella porque se queda aquí conmigo entonces estoy muy orgullosa de lo que de lo que estamos construyendo nosotros porque Marcelita ahorita es una persona muy linda muy diferente muy diferente incluso antes yo veía los videos porque mi prima compartía y yo veía todo y entonces ahorita ella se ha desarrollado más se ha desenvuelto me encanta ahorita me parece súper buena persona tranquila tranquila y todo eso hasta me da ganas de llorar no, no, no porque ella mira Marcelita ahí está la maquilla no me huya porque porque yo les digo que ella estaba ilusionadísima incluso antes estaba muy nerviosa muy nerviosa mire por ahí me enteré algo que había pasado si, si por eso no lo vamos a decir ya ya le vamos a ir mostrando bueno yo voy a seguir repartiendo la cola todos los videos los referentes que no se ve aquí en el envío van a salir mañana en los videos de la página de cada chico no se olviden de eso si van a salir a ver Marcelita le va a dedicar una calada a ver Marcelita que decidas tu seguidora y este voy a hacer una pregunta no estás arrepentida de haberme elegido como madrina no seguro no no dice que no entonces está muy bien he hecho una buena labor con Martín no no la verdad que yo me enamoré a los niños yo me enamoro de los niñitos todos los niños con amigas me caro los niñitos los bebés yo voy a entrar a la escuela ella quiere hacerlo quiere sudar por ahí ya tenemos por ahí ya tenemos a ver déjame comadre a ver a ver Marcelita ¿qué me pregunto? ¡Mua! habla pues yo te dime algo que quieras saber ya yo te puedo dar sí de mamá ¿cómo está? muy bien muy feliz porque hicimos un lindo detalle para Marcelino aquí la presentamos vamos ahora aquí viene Marcelita Marcelita dale la mano ser una buena mamá y ser una buena modelo vamos dos tres ¡eh! 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 diez de diez ¿no? ¡a ver! ¡denle aprobada! ay compañero mira 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 que donde nos está ayudando también Compadre, usted no ha dicho nada, compadre, bueno. Sí, yo le dije, yo hablé al inicio del envío. Ah, muchas gracias, señores. A ver, voy a probar. Ya saben, este es el bautizo de Marcelito. Formadito. A ver, don Johnny, ¿qué opinas? Ya probó la comida, ¿qué tal? Sí, yo. A ver. ¿Qué tal? Comió bastante. Sí. A ver, cuéntanos, Nath. Delicioso. Pollito con arrocito, riquísimo. Delicioso, espectacular. Delicioso. Solamente aquí, en el bautizo de Marcelito. La gente está comiendo. ¿Qué cuento el amor? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, Dios. ¿Qué será lo que le obsequiaron los padrinos a Marcelito? ¿Quién quiere dar mi regalo? Eso tiene que verlo. ¿Quién quiere dar mi regalo? En la página de mi. ¿Quién quiere dar mi regalo? Tiene que ver mi regalo en la página de la moneda. Eso. ¿Quién quiere dar mi regalo? Marcelito. Marcelito. ¿Va a pasar todos los regalitos que hay aquí? A ver, ¿cuáles son los más bonitos? Yo creo que los más bonitos son todos Porque todos los hemos dado a vosotros A ver, entonces el mío, no joder ¿Quién de todos son míos? No, no, no ¿Estos todos son míos? Bueno, disculparán que estamos un poquito en silencio Pero todos están comiendo Están comiendo Pero vamos a ver mi precioso bailado No, 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 no ¿Quién de todos están? No, no, no ¿En serio lo hemos dado? No, no, no Oye, hijo, hijo, hijo Sí, sí, sí Se comió mucho, mucho, mucho Porque un guante de pies Sí, apres done ¡Muante! Oh, oh Oh, oh ¿Vamos a comer abajo? A ver, ¿listo? Marcelita sigue comiendo por allá, toda la gente está comiendo, ¿ya comiste mi amor? No se puede, por aquí tenemos Listo para las dinámicas, listo para las dinámicas Ah, y también, por si se me pasaba por alto, agradecer a toda esa hermosa gente que en este tiempo que he estado apoyando a Marcelita Sí, me han ayudado, Mari por ejemplo, también a mi querida Luz Y en este momento también quiero agradecerle a mi querida Jessy A mi Jessy, que Jessy es una amiga mía que la quiero mucho, mi amor, si me estás viendo, te mando un besote Y pues me hizo llegar estos recuerditos por el bautizo de Marcelita Te lo juro, entonces quiero mostrar, te lo muestro, quiero mostrar, te lo muestro Si usted quiere, muestre, uno ¿Los mostramos o no? A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Mostramos los recuerdos como son o no? Escúchame, son recuerdos elegidos por Marcelita Marcelita los eligió porque ella me mandó varios modelos Y Marcita me dice, me gustó este, a ti te gustó este, ¿verdad? A ver, que Marcita lo va a ver entonces A ver, ayúdenme, ayúdenme A ver, comadre Ahí las comadres Las comadres Aquí tenemos el recuerdo que nos mandó Jessy, salúdala y agradecele también Porque ya lo hizo, pero de igual, ya que te está viendo ahí, saluda Saluda a Jessy que me mandó Jessy Y aquí tenemos el recuerdo, quiero que lo vean Hermosísimo Y obviamente estamos, pero esto es que el hombre en la noche Oh ya? Sí, y dice, mi bautizo, yo soy un angelito, mi bautizo No, ayúdenme Está lindísimo, está lindísimo Está hermoso Así que, si me estás viendo Jessy, quiero agradecerte por este detalle para Marcelita Es muy importante para ella este bautizo Y bueno, te queremos mucho Gracias por estar pendiente y por confiar en nuestro trabajo Y por confiar más que todo en mí Y hacerme llegar estas cosas para ella Te queremos mucho Claro que sí Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí conectadas Así es, muchísimas Quiero saludarlas, quiero, ¿quién nos está viendo? A ver, para saludar Vamos a empezar con la parte de salud Vamos a empezar con la parte de saludos Ya vamos saludando Felicidades Vázquez, Celaya, si me estás viendo Un saludito, mi amor Gracias por estar pendiente de nosotros Y de él en vivo Salúdalo Hola y gracias, Dini Muchas gracias Hablar hartísimo Hay que grabarla cuando no se dé cuenta Cuando no está en las cámaras Para que se den cuenta cómo se desenvuelve Cómo habla con nosotros A ver, aquí tenemos a Diana Postallero Desde Perú Desde Perú, de México, de Argentina ¿De dónde más? ¿Alguna seguidora en especial que te haya saludado O que converses con ella O que quieras darle un saludo por ahí? ¿Alguna seguidora? No sé, yo sé, digo yo Si acaso conoce o algo Yo a todas esas seguidoras que ahí no me ven Hemos formado una plataforma muy bonita Donde hemos compartido con todos ustedes A diario A diario cada video Saludos desde Colombia ¿Cómo? Claudia Claudia y Lorena Mi querida Claudia Lorena, un saludo para ti Y a toda esa hermosa gente que nos está viendo Estrellitas, nos han enviado a ver Para seguir saludando a toda esa hermosa gente Vale, tú lo ves Belencita Rosales Un saludo para Salud Belencita Saludos para Belencita Saludos para Belencita Rosales Rosales A ver, a ver, a ver Belchudo, Alejandro Las estrellitas No de estrellitas De quién, a ver De las estrellitas de parte de Linares Blanca Linares Blanca, un saludo para ti Por las estrellitas para mi querida Marcelita Estas estrellitas van definidas netamente para ella Quiero explicar nuevamente a las personas Que nuevamente se están uniendo al en vivo Que las estrellitas por parte de la plataforma de Marcelita No, o sea, no llegan O sea, como que no se pueden enviar Muchas personas me escriben y me dicen ¿Pero cómo hacemos? Marcelita está en un en vivo Pero no le llegan las estrellitas No podemos enviar ¿Qué es lo que sucede con la plataforma? Entonces no sabemos Lo que sucede ahí, lo que pasa Pero pues Marcelita dijo El día de hoy voy a pedir las estrellitas a mis seguidores Y pues bueno, todas las estrellitas que reconectemos aquí Van a ser para ti ¿Ya? Trato hecho Hasta la última Las cuentas todas Y teníamos hasta la última estrellita No te preocupes 20 estrellitas más para De parte de Ana, vas A ver, ¿quién quiere más comida? Ana Muchas gracias, mi amor Ay ¿Cuánto Marcelita dice que no la ha comido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se me tomaron la cola No se me tomaron la cola No se me tomaron la cola 99 estrellitas para mi querida O mi querido Sandy Diamara Acaba de tener Saluda Saluda Sandy, Sandy Saluda para llamar Les tenemos una sorpresa ¿Otra más? ¿Seguidora de Marcelita? ¿Una seguidora? ¿Una seguidora? ¿Una seguidora? Pase, claro Esa pasada, por favor Anda recién Vamos ¿Qué pasó? ¿Una seguidora? Yo voy a llegar con un regalito para Marcelita Hola ¡Hola! ¡Hola! Venga, venga ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡ is it! ¡ Gracias! ¡ Así, este! Por favor, ¿puedes que dame un objeto de comida? Claro que sí, ya. Yo te la agradezco mucho, gracias, niña. Ay, por favor, ¿cómo está? ¿Me la estaba viendo ahorita? ¿Me la estaba viendo? Sí, mi corazón me dijo que... Que hay algo que está en caldera. Ay, está bella, buenísimo. ¿Preguntarle que se haya detenido en este momento? El bebé, a ver que se haya detenido en caldera, díganlo. Grande. Es que es él. ¿Equí es? Está llegando. Sí, es que es. Está llegando, está llegando. Nos estaba viendo en vivo, mire, y llegó aquí. Bienvenida, entonces ellos la recibimos por un canal de... ¡Mirad! Sí, con por mí lo sé. El día de los presitos que más me gusta. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, si luego quieres, la podemos llevar para allá. Sí, para llevar, para llevar. Claro que sí. Sí, lléveme. Aguanta, le agradecemos. Le agradecemos. Cualquiera, yo ya se le ponen, me van a hacer algo. Claro que sí. Aquí estamos presos para... Yo voy para arriba también, te lo permiso. Mira, la verdad es que... ¿Cómo te llamas? Ana. Ana Goyes. Muchas gracias, Ana. Te trajo un obsequio. Gracias, salud. Ya, mi amor. Gracias. 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 Yo también tuve una sorpresa en breve a Marcelita. ¿En serio? Cantante. Este es el regalito de la seguidora que trajo muy apasionante. Diana, muchas gracias. Te queremos mucho. Felicidades. Ahí está. Uy, ¿te sigue comiendo la bocadita? Ya, no te caes. No te caes, amor, despacito. Bueno, mi gente, aquí seguimos. Sí, familia, seguimos. Todos muy contentos por todo el cariño, por todo el amor que nos cuentan a diario. Y aquí los voy a dejar con el chat. A ver. Esperancita. Porque en esta hora ya hemos tenido casi nueve mil conectados, te comento. Nueve mil personas festejando el bautizo de Marcelito. No solamente somos los que estamos aquí, sino las personas que están conectadas en la transmisión están celebrando y compartiendo con nosotros. Mírala. La vieron, la vieron. Ah, por eso. Con la mano en la presa. Por eso fue que te dio el micro para que estés aquí. Yo tengo toda la venta. Estaba que le hacía, el plato estaba que le hacía así. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Bueno, decir que esta comida fue hecha con mucho amor, con mucho cariño, por dos personas. ¿Y con la persona así? No, no, no voy a mentir. Dilo, 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 dilo. Dos personas que, bueno, llenas de amor, de cariño, de sentimiento. Ellos dijeron, saben que nosotros queremos preparar la comida. Son las personas que siguen bien. Bueno, puedo decir que tratan de ser responsables con lo que Marcelito necesita. Le han proveído de lo que necesita desde que Cristian está con nosotros. Y, pues bueno, yo quiero que les demos un aplauso a los papás de Cris. Porque ellos son las personas que prepararon la comida, la que todos están disfrutando, la que muchos van a repetir. Las acciones de Cristian fueron tan buenas y hechas con tanto amor, que a pesar de que él ya no está aquí físicamente presente, las acciones de él siguen dando frutos. Bueno, él ayudó y seguimos ayudando. A papá y a Cris tratan de también seguir ese legado. Ellos no están aquí, pero están viendo este en vivo. Gracias a ustedes. Por todo lo que nos da el diario, por las comidas, por no dejarnos... Por los abrazos, por las sonrisas, por los consejos. Nosotros estamos trabajando y queremos que somos iguales, que hoy somos aboyenos. Son cosas que valoramos mucho, que valoramos mucho. Cuando nos quedamos hasta tarde, nos cogen aquí en mediodía, ellos nos dan el almuerzo hasta la merienda. Sí, son hermosos, la verdad. La verdad que yo... Contando cariño... Y Marcelita le dice a ellos, ¿cómo ha dicho? Abuelito. Abuelito. ¿Cómo le dice? Abuelito. Abuelito. Y ven a mi hija también como su nieta, porque cada vez que llegan... Abuelito. Abuelito. Abuelito Pablo. Y pues... Ellos se merecen. Y ustedes no la están viendo, pero créanme que verlos les daría mucho sentimiento y mucha emoción a la vez. Porque son unas personas que nunca se han olvidado de nosotros. Y todo el tiempo están pendientes de que estemos bien y todo. Así que ellos se merecen todo lo bueno de la vida. Sabemos que la pérdida es irreparable, pero dicen que es parte de la vida y que tenemos que seguir. Entonces, bueno, aquí estamos. Ahora... ¿Quiere esta presa? ¿Cuál? Ah, ha sido Marcelita. Ha sido Marcelita, perdón. Ha sido Marcelita. Bueno, yo voy porque voy a ver mi comida. Así que chicos, nos dejen Marcelita. ¡Ay! Me da mi comida. Porque aquí no quedamos entonces con la licenciada a nadie para que nos siga dando más. Bueno, ya después de una breve pausa y a ver, voy a haber dejado un riquísimo plato. Eso es lo que yo tengo con ustedes porque hay que decirles que estoy muy emocionado porque es algo que ustedes son de mi ahijado. Tengo dos. Dos ahijados pero varones. Yo no sé, pero a mí me dan unas ganas de abrir los regalos. No sé, no sé. ¿Los abrimos o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, díganme, díganme, díganme. ¡Sí! ¿Los abrimos o no, mi amor? Sí. Ella es la Barbie de la casa. Ella es la Barbie. Díganlo. No, es verdad. Díganlo porque eso lo vamos a ver en la página de Marcelita. Ella dice, ella no nos dijo nada. Nosotros igual. Mira, aquí una señora le trajo un regalito con mucho amor. Es algo muy bonito. Y bueno, acá todos mis compañeros. Toditos mis compañeros, mis compañeros. Marcelita ya va por su segundo plato. No, querido. Te lo juro, ñaño. El segundo plato de Marcelita. No tardó nada. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta? El adorno, los regalos, la torna, los recuerdos, tu bebé, nosotros, el luquete de tu comadre, el luquete de tu compadre. ¿Qué es lo que más te gusta? Ir a la misa. Ella me dijo algo muy bonito. ¿Cómo? Y yo hice... ¿Lo puedo decir? A ver, cuéntelo. Cuéntelo. Yo... Bueno, nosotros obviamente para poder ser padrinos debimos asistir a una misa y a una charla. Ajá. Y cuando fuimos a la primera misa, cuando fuimos ahí, ella se acercó donde de mí. A los dos nos dijo, tú te cuartes y te lo dices tú también. Sí. Y dijo, yo quiero hacerle la misa de los cuatro meses a Cris. Le salió del corazón. Así es, mira. Y me dio un sentimiento porque ella es muy agradecida con eso. Porque imagínate, estando en la misa, dice, yo quiero hacerle organizarles una pequeña misa a mi papi Cris. Por los cuatro meses que ella se acerca. ¿Me lo dijiste o no? Ella me lo dijo ese día. Y es algo muy bonito porque se ve que es una persona muy agradecida. Y eso es algo que yo digo, por eso yo lo digo, que es una persona maravillosa. Una chica con un corazón lindísimo. Muy buenos valores por parte de los padres. Excelente. ¿Ah? Sí. Ustedes saben cuando tú pasas por ahí y ves una comida servida y te dicen siéntate a comer o tienes que quedarte a comer. O sea que cuando ve esto. Más cuando hay Coca-Cola y nadie me puede decir no tomes. Mira, aquí ya no hay, viste. Pero la comida está riquísima, crema. ¿Venga para acá? Ya, porque no es que el padrino también quiere comer. Esto es una mosca. Oye, dale, oye que... Ja. müssen. Ya. Quieres? Yo no quiero. Soy. No quiero que me gusta tu comida, por qué me siento. No quiero. Categorías. Encuentamente. HayThis. Miquita. รame la nueva de tu dragon. Hasta cuando tienes queちゃんos ganando. Hasta cuando algo, hermosa gente que nos está viendo. algo que le quiere decir a ver mira la comida de Marcelito ¿y cuál de ellos se va a comer Marcelito? es que es para que esté bien gordito como está diciendo que los gorditos comen bastante ¿ah? si, era para Marcelito es una de las gorditos y no, pero esta es para Marcelito es para Marcelito, no es para mí no, si, claro, entonces siéntate ahí con él él le va a dar de comer a Marcelito ¿estás creen? ¿ustedes creen? a la boca Marcelito una para Marcelito y otra para él escuchen yo sé que de aquí me tengo ah no, pues no te estás escuchando yo lo único que sé es que de aquí todos nos vamos con comida para nuestra casa yo voy a pedir mi comida para llevar a mi casa gracias a los cocineros es la presa que me gusta eso es el uy eso es una señal de lo que tú dijiste ella dijo de que íbamos a ser tíos y tías y alguien de por aquí dice que come y le da suerte alguien de por aquí dice eso una de aquí una de aquí tiene síntomas y no quiere decir que ese es nene ay que está comiendo pues Marcelito está comiendo está con la boca llena pues cómo te va a hablar quiero que me enfoques al padrino enfócame al padrino qué hambre el padrino y eso que hay el padrino como ya lo enfocaron está comiendo decentemente tú lo has visto comer ahorita antes que lo enfoqué ya me voy a recortar y me voy a meter ahí atrás amigas mucha cola queremos tortas queremos tortas queremos tortas queremos tortas esa torta está ese chocolate ese pesito de chocolate está que me hace el ojito me dice cómeme cómeme oye desde ya 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 oye esto sí es bien 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 desmo ¿cómo se demuestra? ¿cómo se demuestra? es parece es mosca parece moscas oye parece mosca te lo oro para esas gafas que parece mosca es un es un winipú con mezcla de mosca el tercer plato y este sí que come y toda la comida se le va a la nariz mira toda la comida se le va a la nariz I love you amigo sí me olvida que ahora soy tu ex canta y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida así nos hace cantar cuando nosotros ya estamos llenos uy todavía todavía lo recuerda todavía hay algo ahí si te das cuenta si te das cuenta el sapito el sapito hace ese es julio a nadie le cae al guajalito julio julio como hace el sapito no pregúntale como hace la mosca como hace la mosca oye por favor un pato de agua para julio se me está atorando no así es está bien de chiquitita con medida así ven yo les cociné lo bueno es que espero que les haya gustado la comida me levanté me puse a mandar a comprar los pollos aliñé a mandar a comprar pues no no tengo marido ya tampoco ya mira 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 lo que hice les hice un arroz mostaza pollito sí albahaca a ver lo digo la verdad solo que me he confundido en monte pero pero quedó rico les hice un pollito así hornadito una salsa de champiñones sí vale sí mira y lo bueno es que les ha gustado me esmeré hice un hoyota yo sé que aquí me van a pedir para llevar ya la coca cola sí la compré es lo único que compré iba a hacerle jugo natural pero yo dije no o sea yo sé que les va a gustar yo iba a querer que les haga más jugo entonces dije no mejor les compré una colita y después les hice esa torta mira la oiga milena la que la oiga milena la oiga milena la oiga milena enseña el pastel que les hice pues no ves que yo soy repostera en mis ratos uy marcelita uy marceli marcelita a mí la madrina me dijo me puedes hacer una torta y yo se la hice yo sí puedo haber hecho esa torta así a mí la madrina me contrató para que le haga esa torta yo me esmeré y la hice sino que la trajo otra persona uy me gusta esa camisa que carga mechó cualquier rato ya no la vas a encontrar todos los días yo te esperaba chicos ustedes quieren saber ajá estaba muy baja de eso yo te espera la abuela ya no te lo estás tragando oye cállate oye cállate repito que hay bueno lo bueno es que los bebés no entienden pero bueno los niños ay no te hagas no te hagas que porque ella es bobita ella no puede ser una niña normal chao familia hermosa chao los los queremos